En primer lugar, queremos enviar nuestra solidaridad a las familias que han perdido seres queridos en estos días y sobre todo a las familias que han sufrido ataques de odio en Estados Unidos, en Nueva York, a las familias que en la casa de un rabino estaban congregadas en sus cultos religiosos en el último día de la Januca, una festividad judía muy importante y a las familias de Texas, donde dos hermanos fallecieron, dos personas, dos ciudadanos, como resultado de un ataque también en una iglesia. El gobierno a través del Ministerio de Gobernación ratificó la voluntad de contribuir a la reconciliación nacional y al encuentro de las familias para la convivencia armoniosa que merece Nicaragua. Se ha reintegrado a sus hogares en régimen especial de convivencia familiar sujetos a las obligaciones y deberes pertinentes a 91 personas, 84 varones y 7 mujeres. Esto fue un acto realizado esta mañana con la presencia que agradecemos profundamente del señor nuncio apostólico, representante de su santidad, el Papa Francisco, de este acto formal que se realizó haciendo efectiva la voluntad y el compromiso del gobierno de reconciliación y unidad nacional con la tranquilidad familiar y la seguridad que nuestro país y nuestro pueblo merecen. Próximamente Nicaragua será sede del Festival Internacional de las Artes en homenaje al Príncipe de las Letras Castellanas Rubén Darío. Festival que se realizará conmemorando el 153 aniversario del natalicio de Rubén, nuestro Rubén, universal y cósmico, y el 104 del tránsito, de su tránsito a la inmortalidad. Tenemos más de 40 países participando que estarán llegando, personalidades destacadas, de danza, artas plásticas, cantos, universidades y también carnavales de tradiciones realizándose durante las semanas que dure el evento. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.